Gracias a la sabiduría de los antiguos peruanos y a la generosidad de esta tierra, el Perú regala al mundo los superalimentos, productos que son naturales, saludables e ideales para una buena nutrición. Nuestra tierra alberga 28 de los 32 climas que existen en el planeta y 84 de las 103 zonas de vida. Es por ello que hemos domesticado más de 4.500 especies nativas e hicimos nuestras las que llegaron desde otros confines de la tierra. Estas características hacen del Perú el país con mayor agrodiversidad. En los fértiles campos peruanos, en sus valles, sus montañas, su Amazonía, incluso en sus desiertos, crecen en armonía con el medio ambiente mangos, paltas, berries, hortalizas, granos, cereales, cacao y plantas que son un tesoro alimenticio para la humanidad. Hoy, modernas técnicas agrícolas permiten la trazabilidad de su cadena productiva, así como las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que exige el mercado. Y con ello, las exportaciones siguen creciendo de manera sostenida. Nuevos sabores y técnicas. Mejores alimentos es lo que reclama el mercado mundial. No en vano, la inversión extranjera ha puesto la mira en los agronegocios locales. Superfoods Peru computers Amén la fantastía Amén 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 Amén